...que no se puede, que se va para adelante, que se va a formar y que no está dispuesto a dejarse más de la clase política. Y que dejamos la voz y decimos, Barbosa, por lo que quiere, Barbosa renuncia, anda, vete ya, anda a la clase. Y por la necesidad de los cargos de la clase de los puertos, por la necesidad de todo el país, suele abrir la, anda, vete ya, anda, vete ya, anda. El movimiento Frena, ajeno a cualquier partido político, llevó a cabo su cuarta caravana anti-AMLO. Los vehículos que participaron circularon por las calles principales de la ciudad de Atlixco, exigiendo que Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de la República, renuncie al cargo. Y como mencionaba algunos de mis compañeros, el señor es muy astuto. El señor sabe qué camino está tomando para llegar a donde quiere llegar. Una dictadura ha hecho muchas cosas que son claramente el camino que lleva de la agenda del Juego de San Pablo a la que yo creo que ninguno de nosotros queremos estar sometidos. Tenemos nuestra libertad para poder elegir nuestro camino con nuestras vidas, con nuestras familias. Eso es lo que queremos. Lo único que queremos es que la gente que dejó su voto y lo soltó, que se entere de lo que está pasando. Con estos carabalos que estamos llevando a cabo, lo que queremos es que la gente se informe y se dé cuenta de lo que está pasando. Integrantes del Frente Nacional Antiamlo señalaron que para evitar contagios de COVID y guardar la sana distancia, es que estas protestas se llevan a cabo a bordo de los vehículos, además de que se estarán realizando cada 15 días. De manera, guardando la distancia en los autos, por detener el respeto precisamente a esta situación de sanidad. No salimos a manifestarnos a pie porque estamos respetando precisamente esa situación de la pandemia. Es por ello que le íbamos a estar así. De esta manera, pensamos que no estamos invadiendo. Sí, de hecho, para empezar, tenemos las carabanzas para 15 días. O sea, no es un hecho de caer a través de esta fecha, lo que ya se tiene encontrado desde hace mucho. Aparte de que vía redes sociales se está demandando legalmente tanto al grado. No, no es un hecho de caer a través de esta fecha.